Wanda Nara posó superhot en una playa y deslumbró en las redes. La modelo compartió imágenes pertenecientes a una producción fotográfica y enloqueció a sus seguidores con su silueta sobre la arena. Wanda Nara se encuentra en Argentina en un viaje que mezcla trabajo con familia. La blonda llegó al país acompañada de su hija Francesca para compartir momentos junto a Zaira Nara y su hija. Además aprovecha para cumplir con compromisos laborales como modelo y publicó algunas de esas fotografías. La empresaria apenas aterrizó en territorio argentino se dirigió hacia la casa de su hermana Zaira que vive en un barrio cerrado y la seguridad no la dejó pasar. Ante esto, el personal que retenía a Wanda en la entrada llamó a la conductora que se encontraba realizando el programa Morphie en vivo. Zaira contestó ese llamado mientras transcurría el ciclo televisivo y ambas hermanas protagonizaron un divertido cruce de palabras al aire. Wanda Nara publicó sus fotos más calientes y revolucionó las redes aunque el viaje no solo tiene como motivo un reencuentro familiar, sino que también Wanda Nara aprovecha para oficializar de modelo y realiza producciones fotográficas. En una de estas sesiones, se mostró super sexy vistiendo una bikini de color bordeaux mientras posa recostada sobre la arena. Tu sexto sentido sueña conmigo, fue el mensaje que acompañaba la imagen. La frase pertenece a la canción, colgando en tus manos, interpretada por Carlos Baute y Marta Sánchez pero deja la incertidumbre sobre su real significado. Publicación de Wanda Nara Foto, Instagram arroba Wanda barra baja y Cardi, la publicación superó los 50.000 me gusta, en apenas 4 horas subida en la cuenta de Instagram de La Blonda, donde ostenta más de 4,9 millones de seguidores, días atrás, la modelo compartió una serie de imágenes luciendo una bikini blanca sobre la arena y bajo el rayo del sol. Wanda también compartió varias stories junto a Zaira y su pareja, pero en una de ellas ruborizó a la menor de las Nara al levantarle el vestido.